Hoy, he vuelto a pensar en ti Es que aún vives junto a mí Sé que no podré olvidar De mi memoria apartar tu cariño Hoy, estás lejos de mí Te echo al viento mi canción Hoy, hoy, hoy Y si tú los desviudas Guardo de un lugar en tu corazón Busco el amor que ayer Tú me entregaste Busco el amor que hoy Reviva en mí En mis labios el beso Que negaste En las noches del sueño Junto a ti Tantos recuerdos Que llevo de ti Es la herida que a mí Me dejaste Me dejaste La, 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 la La, 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 la La, 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 la la, 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 la. Tanto, te way, te segues que te pod jeans, que es la heridad en quien tiene Me dejaste.